Bueno, finalmente Iván, estamos aquí en esta entrevista largamente buscada por mí. Bueno, primeramente, bienvenidos a lo que es Magia Eléctrica, Rock Profiles, como así le adón llamar, Iván. Sería el segundo programa que hago, precisamente inicié con Sardíl Padilla, hace algunos meses ya. Y bueno, pues, ¿tú te acuerdas que había estado atrás desde ese tiempo, Iván? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos. Exactamente. ¿Cómo te sientes, Iván? Gracias, primeramente, por haber aceptado finalmente la entrevista. Y no es que no la hayas aceptado antes, simple y sencillamente que no se te había dado tiempo. Exactamente. Ok, pues, bienvenido. Tenemos este programa, como te digo, donde tú me comentabas que qué se puede decir, qué no se puede decir. Se puede decir tanto como tú quieras, ¿verdad? Y siempre, como lo dije yo, en una manera propositiva, porque al final de cuentas creo que es lo que más nos atañe, nos interesa, que el rock and roll, pues, pueda resurgir, sobre todo aquí en esta ciudad de Monterrey, que, bueno, que es lo que nos compete. Está un poquito bajo, Iván, no sé cómo tú lo veas. A lo mejor tal vez tienes una percepción equivocada que ella tenga. ¿Qué piensas tú al respecto del rock aquí en Monterrey, tu mente? Pues, que está en buena forma. O sea, no pienso que esté tan enterrado. Claro, antes había mejores oportunidades, había más espacios y más propuestas también. Sí, es gente haciendo el rock, pero, bueno, en general la música, ¿verdad? De todo. Exacto. ¿Tú lo ves sano, entonces? Sí, 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 claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues, tratando precisamente de, entonces, de apoyar la escena que exista, grande, pequeña, mediana, no sé, pero lo importante es esta tarde apoyarla con proyectos, tal vez, alternos, dado que el radio, por ejemplo, la televisión, tiene muy poquitos espacios, como tú sabrás. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues, tampoco vengo yo a ocupar un lugar que, digamos, que todo mundo está interesado, ¿verdad? Como es el internet. De hecho, es un patito feo ahorita, pero creo que en un futuro va a ser una herramienta por demás. Si ya es útil, va a ser todavía mucho más socorrida. Claro, sí, ya todo, todo va a ser por internet, ¿verdad? Todo lo vamos a buscar hasta, yo creo, cómo programar una lavadora, todo, cualquier cosa. Exactamente, queramos. Lo vamos a buscar en YouTube y ahí está todo en YouTube. Queramos o no, tenemos que incorporar eso. Entonces, esta entrevista, Iván se va a subir a YouTube, precisamente, y se va a compartir en la página de, precisamente, de Magia Eléctrica, ¿no? Que tengo ya algunos meses con ella. Y, bueno, al final de cuentas, cuando he dicho mi nombre, mi nombre es David Vázquez. Igual no les hice gran cosa, pero, bueno, trato de sacar adelante este proyecto y tratando, como te digo, Iván, de tener gente importante, interesante, como tú, que tiene tanto talento y que tiene tantas cosas que compartirnos. Eso es lo que, particularmente, yo creo. Bueno, Iván, y creo no equivocarme. Iván, pues empezamos desde el principio, ¿no? Tenemos ahí, bueno, tienes una entrevista de hace tiempo, creo que del 2009, por ahí con Monterey Under, que ya lo había hecho anteriormente esta entrevista contigo y, por cierto, ha tenido mucha aceptación. Y, bueno, dentro de toda esta situación acerca de tu carrera, que es larguísima. Es tan larga, Iván, que te voy a poner una foto donde tú estás, pues, básicamente eres un chavito, ¿no? Y aquí está una de ellas, ¿verdad? Ajá. Con el grupo Warming, ¿verdad? Con el primer grupo. Exactamente. Y, ¿quién más está ahí contigo, Iván? Arturo Aguirre, mi compadre, mi mejor amigo, soy bajista. Muy bien. Está Adrián Ibarra, que es este, que era un cantante, él vive en Eagle Pass, Texas, es un amigo mío, y mi hermano Rulli, Rulli Tamés. Es el más pequeño, ¿verdad? Es un bebé, ahí. Tenía once años, doce años. Y ya está rocanroleando. Ya. Sí, ¿perdón? Es de la misma época, esa foto, ahí estábamos en un lugar ahí por, se llamaba El Porquis. Sí, estaba ahí, estaba ahí cerca de, o sea, en San Nicolás, en un área de San Nicolás, ahí tocamos. Y me decías, ¿qué tipo de música tocabas con esta onda, Warming? El rock, rock duro, heavy. Ok. En aquellos años de los 70s, ¿esto es verdad? No, no, es el 80. Ya es 80, ¿es plan 80? Sí, porque tú... O sea, ocho, cinco, ocho, seis. Ok, perdón, sí, porque tú eres como del 70, ¿no? Yo soy del 70. El 70, perdón, me equivoqué, sí, tendría que haber sido en el 80. En una escena, por aquellos años, Iván, en donde, pues el rock and roll aquí en Monterrey estaba muy suprimido, ¿te acuerdas? Pues, sí, había muchos grupos, de hecho, de ellos, ahí sí, pues he hecho grandes amigos con algunos, pero había en todos lados de la ciudad, ¿eh? Sí, pero nosotros éramos del área de San Nicolás, pero bueno, acá en Country estaba Toxode, estaba, este... Hammerhead, estaban estos chavos, me recuerdo, Abnation, había varios, varios, varios bandas así, todos enfocados en el trash, en el heavy. Exacto, yo me refiero a suprimidos por las, más que nada, por los espacios que no existían realmente. Bien pocos, el, el, pues, que era acá, el gimnasio, el de aquí, del, ¿cómo se llama? El de allí en Zaragoza, de Ramberri, Zaragoza, ¿cómo se llama? Factores Mutuos. Ok, Factores Mutuos, sí. Y... Estaba en Casablanca. El Casablanca, bueno, eso fue antes. Ajá, ok. Bueno, ocho, 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 tres, yo iba a ver a mi papá. Ok. En Casablanca. Mira Stouch, tocaba ahí también, Benito. Y grandes músicos. Definitivo. Sí. Fueron muy, muy buenas, muy buenas opciones. Ok. Y sobre esa, sobre esa misma, eh, situación de, de tu desarrollo, ¿eh? En, en varias bandas, podemos ver otras imágenes donde tú me vas diciendo, no va a ser en un orden, eh. Así, sí. Definitivo, cronológico. Exactamente, simplemente, eh, trataré de, 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 de ubicar unas fotos y sobre esas tú. Tú ponla que tú quieras. Exacto. Ya platicamos eso. Ok, entonces, aquí tenemos otra. Mira. Mamíferos Habituales. Perfecto. Pepe Quijano, Omar Góngora y Ricardo Vilches. Esa, bueno, esa fue una alineación de, de mamíferos. Ajá. Eh, de las cuatro o cinco que hubo. Que hubo, sí. Bueno, esa, esa duramos un buen, un buen rato. Precisamente ayer estaba repasando algo del material de, de mamíferos habituales y pues me encantó, ¿no? Ya, ya lo había oído y simplemente lo recordé. Y hablando de eso. Es como en el 95, esa fue. ¿Y hay, hay videos en YouTube, por cierto? Sí, 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 nos subió Vilches. Perdón. Ok, bueno, pues precisamente Iván ha tenido bien el día de hoy regalarme precisamente, perdón que te tape Iván un poquito. Ah, yo te lo pongo. Este, este CD de mamíferos habituales. Mamíferos habituales. ¿Cuántos hubo o cómo, cuántos discos sacaron o cómo estuvo? No, ni sé. El que estuvo ahí la onda fue Pepe, bueno, de Conarte, por medio de Conarte. Ah, perfecto. Aparte de esta producción, ¿hubo más? Hubo, ah, esa es una síntesis de varias grabaciones que tuvimos. Ok, perfecto. Entonces, si alguien... Desde el principio, desde la primera grabación que hicimos hasta ya la, lo último, el 98, más o menos. O sea, un compilatorio. Alguien que quiera conseguir de mamíferos habituales tendría que conseguir esta producción. Pues sí, porque ahí está sintetizado ahí prácticamente, no todo, pero casi todo lo que hicimos. Casi todo. Perfecto. Eh, bueno, pues seguimos también con otras imágenes. Volvemos con las imágenes y tenemos también, eh, ya creo que ya en tiempos... Bueno, a ver, es que tengo algunas... Aquí, basta más. Se, también ya más... Acarnienses. Ajá. ¿Qué nos dices? Esas fotos nos las tomó este, nos las tomó este Pepe Quintero. Ajá. Ahí hizo estudio en la del Bayern. Alejandro Rosso de Plastilina Mosch, ¿cómo la ves? Ajá. En Panamá. Ok. Es panameño. Y también está en este... Fabricio Oneto, Mopri. Es este... Ahorita se dedica más al management de grupos. Ajá. Este... Iván... Iván... Pues es este... ¿Qué te voy a decir? Pues él es este baterista, ha salido en videos con Café Tacuba, con Moenia, creo que toca con Moenia ahorita. Ajá. Este programa, Iván, nos permite el aspecto visual. Ajá. Al momento de ser por tipo formato de televisión, pues nos permite precisamente poder ahondar en el aspecto visual. Esto es algo más reciente. Lady Bob, según lo que... Lady Bob, bueno, así se llamó al principio, ya después se convirtió en Face Blues fan. Face Blues por Facebook, ¿verdad? Ok. En lugar de Facebook, Face Blues. Ok. Pero esa me hace que tengo una imagen. Argentina Elizalde, canta muy bien. Emilio Delgado, el baterista, que estuvo conmigo en Jigur, igual que Viches. Siguiente, y tengo de Face Blues Band, que se presentaron el año pasado dentro de las festividades de la uni. Sí. Sí, fue el pasado, sí creo que sí fue el pasado. Ya ni me acuerdo, ya tenemos un rato de no juntarnos. Ok, sí, y es un concierto que por cierto me perdí, pero entonces Lady Bob pasó a ser... Face Blues. Face Blues. Son covers de soul, de blues, de funk, una mezcla ahí de rock también, algo de rock. Entonces lo de blues es básicamente el nombre, no necesariamente es puro blues. Pues ese es el nombre que se les ocurrió a Viches. Ok. Muy bien, Iván. Eso fue con Face Blues Band. Ahora, yéndonos también, siguiendo con las diferentes fotografías, imágenes que tenemos ya montadas, nos vamos con esta bandita. ¿Verdad? Hígur. Hígur. La pronunciación, porque muchas razas la pronunciamos más, luego decimos... Ah, pues no sé, yo sé cómo se pronuncia porque es un nombre islandés. Ándale, islandés, ok. Entonces, Hígur. 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 Perfecto, muy bien. A ver. G-I-G-U-R. Y esto viene de haber sido reactor anteriormente. ¿Cómo sucede esto? No, no, no. A ver, ¿cómo está? El reactor fue del 98 al 2001. Ajá. Y grabamos un disco, no lo hemos sacado todavía. Ok. Y ya después, este, pues terminó el reactor, ya pasaron dos años. En 2013 empezamos Hígur, fue una onda, pues yo tenía unas canciones ahí y ya empecé a hablarle ahí a mis amigos. Ajá. Este, ahí hasta Vilches, el primero estuvo Arturo, Arturo Aguirre, pero ya después entró Vilches, Jorge Bringas, excelente músico, guitarrista, y este, mi compadre, el Mercy, en la batería, Carlos el Mercy, pues él tocaba, yo creo que tocó como con diez grupos al mismo tiempo. Ajá. Era sumamente socorrido por todos. Ajá. Muy, muy aparte. El baterista Monterrey le decíamos. Ok. Muy energético parte, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos que, que Rector en realidad nunca sacó un material, un CD, una producción. Está grabado. Pero no, 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 nunca, nunca maquilamos nada. Nunca maquilaron nada. Ok. Entonces. Pero ahí está, digo, espero en un futuro. Sacarlo. Estaba muy interesante, yo te comentaba, Iván, que me había tocado verte precisamente en la tumba con Rector, ¿verdad? Ajá. Al paso del tiempo, ya te veo en otro proyecto que a mí se me hacía un estilo muy similar, que era rock progresivo, pero ya con Hewur. Sí. ¿Verdad? ¿Siguieron tanto la misma línea, o sea, muy parecida a la línea? Sí, fue más o menos, yo creo Hewur se asemeja un poco más a Mamíferos a mi gusto. Ok. Pero, digo, Rector fue más, este, otra exploración ahí, si era rock progresivo, pero más, este, más new metal de repente. Ajá. O sea, más, como que traíamos mucho esa onda de, estábamos escuchando muchos grupos de ese tipo. Ok, perfecto. Fíjate que a mí en lo particular, Iván, siempre me ha gustado muchísimo el estilo que manejan, y que has manejado particularmente tú en la guitarra, abordando el rock progresivo, definitivamente, que tiene para mí muchos también aspectos de jazz, ¿no? Yo le encuentro muchos pasajes de jazz que también me agradan bastante. Bueno, pero Iván no solamente tiene el lado progresivo y de jazz, sino que también tiene su lado maligno. Maligno. ¿No es así, Iván? Bueno, pues empezamos ahí, fue un tributo a Black Sabbath, fue la primera unión ahí de todos esos camaradas, amigos, CF Vega, CF Vega en la guitarra, Andrés Sainz de Genitalica, de Marco Gil, pues bueno, ya de TOXO, de… y este… no recuerdo lo mismo. No te preocupes. El Pocho. Ok. Mi compadre, él estaba en Mendoza, era la banda así más funk, más este… alternativa. Entonces, se nos ocurrió juntarnos primero para la banda de… de… de hacer el tributo a Black Sabbath, y también empezamos a hacer cosas juntos, ya original música de nosotros, y vimos que había muy buena onda, ¿no? Ok. Bueno, en la Química, ya decidimos empezar ahí a componer, y… oye, ¿qué es un disco, güey? Echale, güey, vamos a… y pues empezó a gustar a la gente, y ya hubo ahí respuesta ahí de… Ok. Yo he visto un video en YouTube, por cierto, está muy pesado el asunto. Tenemos dos videos. Ok. Muy maligno. Está hecho así en locación y todo el asunto. Tenemos tres discos. Bueno, hasta ahorita van tres discos de Maligno. Ok. Perfecto. Fíjate que… el año pasado se iban a presentar ahí por Rock America, creo, haberlos visto programados. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo les fue? ¿O no tocaron? Yo… yo… yo actualmente no estoy tocando. Ya no estás, perdón. Ya no estás. O sea, estoy en el grupo. Bueno, no estoy tocando en vivo, por los compromisos. Ah, ok. Eh… Eh… Vaya, también, el lado de… hablando de Maligno, luego… Que hay gente que le gusta mucho y le mando un saludo a… a Eduardo Choco, ¿verdad? Que… de ahí de Unirock, el día de ayer… Un saludo. Un saludo. Tuvimos la oportunidad de saludarlo y me dice que precisamente esa banda de Maligno le gusta muchísimo, ¿verdad? A él y a una racita que él tiene también. Y a mí lo que me gustó también mucho lo que he oído de ustedes, definitivo. Entonces, ahí con este grupo de Maligno, tú tocas, grabas, pero no, simplemente no apareces en presentaciones, básicamente. Ahorita no. Ok. Ya de un año para acá, ya no. Ok. Ahí exploras un lado entonces, Iván, donde también el heavy metal para ti representa un género que te gusta explorar. Es más… Es más… Yo creo que yéndonos un poco más atrás del heavy, es más como rock duro, hard rock, Black Sabbath, Deep Purple, Captain Beefheart… Ok. Escuchar ese tipo de… Escuchábamos mucho ese tipo de bandas y nos inspiramos mucho en ese sonido. O sea… Cosa que decíamos desde antes, pero se nos ocurrió juntarnos y dijimos, pues oye, pues aquí está, este sonido está… a lo mejor inexplorado aquí en… un poco inexplorado en… Sí. En México, ¿verdad? Claro que en todo el mundo, pues ahorita ya hay muchas bandas que hasta el sonido setentero buscan, ¿no? Buscan grabar con… con cosas, este… antiguas, la consola, los micrófonos… Los ampers, las guitarras… Todo lo hacen, lo hacen vintage. Ok, sí. Un sonido así más… pues buscando esa magia… La raíz, ¿no? Esa magia que hay en los discos de los años setentos. Exacto. Que es demasiada… ahorita ya, pues por más… por medios digitales, pues ya no es posible replicarlo, ¿verdad? Ok. A pesar de que se puede entender que se facilitaría, en realidad lo hace… le da un sonido distinto. Claro, sí, pues depende de lo que andas buscando. O sea, yo creo ahí, este… si buscas hacer algo así, pues tienes que encontrarle… buscar lo que… lo que usaba cada… cada quien, ¿no? Sus favoritos de… Ok. Buscar ahí el… cómo lo usaban y qué usaban y todo. Las técnicas. Aunque digo, no va a ser lo mismo, pero se asemeja. Perfecto. A buscar ahí. Muy bien. Oye, y una pregunta que tenía que apuntar aquí. Tu influencia o tus influencias más marcadas dentro de la guitarra, particularmente, porque ya nos comentaste un poquito de tus gustos musicales, en cuanto a lo que es el heavy metal en este caso. En general, tú como guitarrista de diferentes géneros que eres, porque tú aparte fusionas muchos, te gusta fusionar varios estilos, ¿qué guitarrista o qué guitarrista son los que más te gustan? Bueno, es que también es por épocas. Ok. ¿Verdad? Si hablamos de los años ochentas, pues bueno, pues el heavy, George Lynch, Steve Bain, Ingwie, obviamente. Pues el primer disco que compré era TNT, un grupo noruego, lo compré aquí en Nuevo Mundo. Y pues este, estaba un guitarrista excelente, se llama Ronnie Letekro, es de mis favoritos de siempre. ¿Quién más? Pues los de Rad, King Diamond, Metallica, Megadeth, Slayer, todo, todo, toda esa corriente ahí del trash y del heavy, que él tocaba en King Diamond, Andy, Andy, la rock. Todos ellos, yo escuché alguna vez, saqué cosas de ellos, fue una, este, fueron influencias de todos, todos. Ok, entonces te puede decir que has tomado de varias influencias de varios guitarristas, no solamente uno, y es por épocas. O sea, el principal fue, antes de eso, que yo escuchaba Andy Purple de niño, entonces Richie Blackmore es mi influencia, yo creo que de rock. ¿La reconoces como la más marcada? Pues yo creo que sí, o sea, puede ser el, sobre todo Richie Blackmore. Ok, y dentro del género progresivo que también manejas, que es algo que sabemos que tú disfrutas muchísimo, algún guitarrista dentro del género progresivo que tú en lo particular te guste. El maestro Steve Howe es excelente, Trevor Rabin, Jan Ackerman, no sé si podríamos llamar progresivo a Uli O'Rod, un disco del... Mm-hmm. ¿Sandán la onda psicodélica también? Sí, Scorpions, ¿verdad? Y qué más, este... Steve Hillash, Alan Halsworth, Robert Fripp, Adrian Bellew, Kim Crimson, ¿verdad? Y luego este también Steve Hackett de Genesis. Oh, eso me gusta mucho. Y también grupos, por ejemplo, donde no hay guitarra, por ejemplo, me gusta mucho un grupo holandés que se llama Trace. Este, son trío, órgano, batería y bajo, igual que Leorme, ¿verdad? También que son italianos. Ok. Y empecé a escuchar todo eso, Andy Latimer de Campbell, por ejemplo, es uno de mis favoritos. Sí, es muy bueno. Creo que el mejor vibrato que he escuchado de ningún otro guitarrista, más que el Paul Philly. Este... Obviamente vos, Pink Floyd, también, David Gilmour. David Gilmour, sí. ¿Qué más? O sea, todo, todo... Pues empecé a escuchar en los noventas, prácticamente. En finales de los ochentas principios de los noventas empecé a escuchar mucho progresivo. Muchos este... grupos italianos, Magma, Francia, y también este... pues mucho el rock inglés, sobre todo el progresivo, ¿verdad? Me empecé a clavar más ahí en ese rollo. Y bueno, ya no lo veía tanto como, ah, mira, este guitarista me gustó. En sí como el grupo, como todo. Ok, perfecto. Y bueno, teníamos una visita inesperada. Pero ya se fue. Muy bien, Iván. Entonces continuamos también con las gráficas, eh, aquí, Iván. Y te había puesto una foto, precisamente volví a ella, y eres un blanco y negro, y me estás aquí ensayando, te estás tocando, ¿qué onda? No sé si alcanzas a ver. ¿Dónde estás sudor? Pues no sé, yo la encontré en internet. Pero tú eres, Iván. No te reconoces ahí con la... bueno, te reconoces. No sabes quién está ahí y... Pero no sabes, no te cuentes quién es todavía. Están ensayando, creo, lo que me parece. A ver. Es que no la llevo. A ver. Es keyboard. Es keyboard. Es keyboard, ok. No. No. Es un ensayo que también te haces por ahí. Ok. No lo reconoces. 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 Está más relleno este chavo. Ok. Bueno, pues esta foto entonces va a pasar como que... A ver, pero... No reconocida. No, todavía no. Date por vencido, Iván. Sí. Ok, Iván. Tenemos... Entonces, si me permiten nada más hacer un pequeño break aquí con la información. Le mando un saludo a Diana Borromelli, es una muchacha que vive en Bragado, Argentina y que ha estado apoyando, bueno, al menos a lo que fue un antecedente que te platicaba, Iván, de lo que era Lucha Libre en un programa que tuve. Ah, sí. Que tuvimos con unos amigos y un servidor. Y bueno, ella era parte rock and rollera y pues le mando un gran saludo de la parte de esa artista plástica y le voy a compartir esta imagen. Le hablé ayer de ti y me dijo, oye, pues me interesa mucho el material de este muchacho porque, pues obvio que te admiro mucho, Iván, y me dijo, pues ya que lo admiras tanto, pues yo también lo quiero conocer y pues voy a pasar tu material allá a Argentina y pues prometió checar tu música, Iván. Ok, bueno, Iván, dentro de las diferentes actividades que has ido realizando, tenemos precisamente, me quisiera remontar en el tiempo bien drásticamente y te ofrezco esta gráfica, Iván. ¿Qué te parece? Créelo o no, casi un año. Casi un año, sí. Muy rápido que se va el tiempo. ¿El homenaje? El homenaje a mi papá. A tu papá. A tu papá. Yo sé que es un tema que te llega, obviamente, por obvias razones. Esta es la publicidad que se hizo para dicho evento. En un evento donde, pues estuvo, y lo hemos dicho, yo creo que toda la gente que estuvo ahí, excelso, ¿no? Estuvo maravilloso. Fue un evento que musicalmente creo que llenó el gusto musical de todos los que estuvimos ahí. Qué padre que les gustó, weón. ¿Cómo te sientes al respecto? Muy bien. O sea, y haber compartido el escenario ahí con la gente que tocó con mi papá en algunas etapas de su trayectoria, ¿verdad? Ajá. También tocamos música de mi papá, unas piezas que él compuso. Más bien, esta era como repertorio así de piezas donde tanto los intérpretes, la gente que vino a tocar de otros lados, Rubén Hernández, y en este caso Jano también, que ya no se encuentra en la ciudad. Ok. Jano vino de Playa El Calm, pues era una mezcla así como que, a ver, vamos a, yo les dije, bueno, escoger una canción donde sientan que hayan compartido algo con mi papá, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita vamos a ver como que era un video donde se refleja algo de lo que pasó esa noche de abril. Sí, precisamente aquí traigo el programa, y autografiado, amigo, déjame se lo presumo, perdón que pique tape a Iván de nueva cuenta, pero Iván dice que no se acuerda que me dio un autógrafo, y viene precisamente aquí en esta parte, Iván, si lo pudieras acercar un poquito, aquí dice para David, y luego gracias, Iván también. Ah, sí, ¿verdad? Ya lo reconociste. Entonces yo le pedí el autógrafo, Iván así como que me dijo, ¿quieres un autógrafo? Y le digo, sí, Iván, por supuesto, y Iván muy amablemente me lo dio. Y tenemos el elenco Jano, Rubén Hernández, Ricardo Martínez, Fonseca, Alfonso Teja, Eduardo Cabañas, Rafael Castañeda, así es, Alfonso Ayala, Rafita, y el trío Tamés, Ruli, Jimmy e Iván Tamés, por supuesto, ¿verdad? A la guitarra. En la guitarra, y aquí tenemos precisamente un pequeño clip de esta tocada sin audio, pero aquí está, Iván, te recuerda yo creo bastantes cosas. Sí, pues ahí estábamos, este, hasta Lalo, está Rafita, estábamos tocando ahí, bueno, ahí estábamos tocando las piezas de mi papá, ellos participaron en una grabación con mi papá, bueno, todos juntos participaron en el año 80, 1980, en Estudios Cadena, grabaron, en un tiempo libre que tenían ahí en el estudio, les mandaron a hablar, les dijeron, no, pues tenemos tiempo libre, vénganse a grabar, y ellos aprovecharon y grabaron como seis piezas, sí, pero. ¿Qué pasa? Pues el rock de mi papá, sí, más blues, más de Hendrix, cosas así, sus influencias, sus vibratos, sus frases únicas, ¿verdad? Yo, porque me atrevo a decirlo, de todo, todo, un guitarrista, pues muy, con su sonido, ¿verdad? O sea, su sonido propio, cosa que es difícil ya encontrar ahorita, o uno mismo, pues va buscándolo con el paso del tiempo. Sí, una personalidad de su sonido, tenía su personalidad de su sonido muy peculiar. Sí. Perfecto, fíjate, Iván, y bueno, pues también recuerdo, fíjate, yo creo que ahí también es un lado emotivo, en donde recuerdo que hubo un, tal vez, festival de guitarristas en el Teatro de la Ciudad aquí en Monterrey, en donde yo recuerdo, y te lo platiqué, en donde tú compartes en el escenario, aparte de muchos guitarristas más, por muy buenos, por si los grandes maestros, estás al lado de tu papá, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo. ¿Y qué te dice esa noche? ¿Ese cuánto fue, Iván? Porque yo perdí un poquito el tracking del tiempo en ese sentido. No, yo también. ¿Qué, hace unos cinco, seis años eso? ¿Cinco, seis años? Yo creo que un poquito más, ¿no? No, más, más. ¿Como en el 2005, te parece, 2004? Fue antes, en 2003, 2004. Perfecto. Probablemente. Sí, fíjate, y eso a mí es una noche que se me quedó grabada, sobre todo cuando ustedes están ahí y alguien les da el micrófono. ¿Verdad? Discúlpame si me equivoco, pero recuerdo que te preguntaron qué le dices a tu papá, ¿verdad? En el escenario estaba a un lado tuyo, y tú, ¿qué le dijiste, Iván? ¿Te acuerdas qué le dijiste? Que lo admiraba mucho. Pues sí, sí, eso sí. Que lo admiraba mucho. Sí, le dijiste que lo admiraba mucho y que estabas muy orgulloso de él, y cómo no, definitivamente. Ay, disculpa al lado cursi que manejé, ¿verdad? Pero bueno, Iván, son cosas que uno que no ha vivido esas experiencias, Iván, yo creo que... ¿Te recuerdas más tú que yo, chingados? Sí, fíjate que uno como platicábamos el día de ayer, Iván, uno como fan, pues tiene una perspectiva distinta a ustedes, por supuesto, que son músicos, ¿verdad? Bueno, antes de esta foto quisiera hacerla un poquito... Aquí tenemos algunas gráficas de esa noche, Iván. Sí, Iván, yo te decía, uno como fan de la música tiene otro sentimiento, ¿verdad? Ustedes obviamente son los protagonistas, son los más importantes, nosotros somos un añadido. Hay quien dice que del rock no se debe de hablar, que el rock se debe de escuchar nada más, yo pienso que viene la parte también donde el rock se tiene que tratar, ¿verdad? Dentro de sus varios aspectos, y creo que es padre, ¿no? Hablar del rock, inclusive a ustedes también de pronto les gusta un poquito hablar, yo sé que les gusta más tocar, pero también es bueno de pronto hablar del rock and roll. Pues sí, de la música, del rock, de... en general de la música, ¿verdad? Es lo que más, pues lo que estamos pensando siempre. Sí, mira, aquí tenemos al maestro Teja, que yo le tengo una gran admiración, un gran comunicador, yo se lo he dicho, inclusive esa noche lo saludé también, aparte músico, ¿verdad? También le pidió autógrafo y me lo dio. Entonces también tenemos a Lalo Cabañas, que precisamente hace unas semanas fue homenajeado, ¿verdad? Y estuvo sensacional la tocada también, ¿verdad? Así es. Pero esto corresponde al evento de tu papá. Sí. Y bueno, tenemos que esa noche tu papá recibió de parte de las autoridades de la UNI, recibió, aquí tenemos alguna gráfica más, esta las ubicó, pues trato de rotularlas, aquí aparece el maestro Alfonso Tejas, tú al fondo, y luego viene la parte ya también bien emotiva, donde el señor, una de las autoridades de la UNI, Rogelio Villarreal, sí, el secretario de Extensión y Cultura, Rogelio Villarreal Elizondo, secretario de Extensión y Cultura, le entrega de parte de la UNL un reconocimiento a la carrera de tu papá, ahí estás tú, no es que te tapan un poquito, ¿verdad? Está tu mamá también, ¿verdad? Están tus hermanos, tu hermana también, vamos a darle un poco, otra gráfica más, aquí está tu mamá recibiendo, ¿verdad? El reconocimiento, ¿verdad? Sí. Y pues el señor, el ingeniero Rogelio, pues le está dedicando unas palabras, pues muy emotivas, muy merecidas, a lo que fue la figura de tu papá, aquí ya aparece más claramente, ¿verdad? Iván, y pues estas fotos yo nunca las he subido, yo creo que alguna ocasión subí una, así es que nunca se habían visto, y pues te las paso yo luego. Sí, gracias. Con todo cariño, y pues bueno, pues son gracias, recuerdo, ¿no crees, Iván? Sí, sí, por supuesto, o sea, esa, digo, la disfrutamos mucho esa tu casa, disfrutamos. Muy bien, fíjate, Iván. Súper chingona que estuvo. Sí, no, eso te lo aseguro desimitadamente, y luego, Iván, esto me da pie para, bueno, primeramente quisiera pasar de nuevo cuenta contigo a cámara, nos da pie para que, creanlo o no, amigos, Iván no se había presentado en Monterrey hace casi un año, el día de ayer precisamente se presenta en el San Juanito Blues Café, yo le pregunté a Iván, Iván, ¿tienes casi un año de que no tocas? y me dijo, ¿a poco? Ella ni me acuerdo, tú algo así como que... No, pues es que, bueno, no es exactamente un año, bueno, aquí, ¿verdad? En cuestión del, de ahí del colegio civil, que fue la tocada esa principal ahí de, de mi papá, y pues... Pero tu papá casi, ahorita casi es un año, porque me dices que es abril, tu papá. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces casi un año. Casi, casi un año, sí. Ándale, ya ves. Te digo que unos van... Yo sé, ya aquí en la ciudad, ¿verdad? Digo, sí había tocado con Celso, hace poco tocábamos ahí ahí. Qué onda que tomas ese tema, porque entonces eso me da pie a que nos digas un poquito de, de qué onda con Celso o Piña, porque inclusive te fuiste hasta Europa. Sí, 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 pues a mí me hablaron, este, porque el otro guitarrista que estaba con ellos, que duró mucho tiempo ahí, y de hecho, este, el... Tú, no sé, güey, una broca y no podía ya estar ahí con el grupo, y me hablaron, y yo había, en anterioridad, ya había trabajado con Celso alguna vez, o sea, esporádicamente me hablaban, y yo, y queremos que sean dos guitarras, y qué te parece si vienes, y, ah, bueno, pues vamos. Y ahí, este, a hacer la mancuerna con la otra guitarra. Entonces, cuando yo llegué aquí, dije, bueno, pues me hablaron, y dije, pues va a ser dos guitarras otra vez, y resulta que el otro chavo no pudo, entonces ya me vine quedando vivo en este año pasado, y hasta el momento, ahora todavía seguimos ahí. Este, y ya, pues, digo, este... ¿Cómo fue ese cambio, o sea, la transición de, 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 de género rock, de pronto pasar a, a, a música colombiana? Pues... Tú eres músico, al final de cuentas, pero ¿cómo, cómo te sentiste? Porque se puede entender también un tanto drástico. Fíjate que no, o sea, el blues, el blues y la cumbia tienen mucho, mucho en común, o sea, y una de esas cosas es la improvisación. Celso improvisa mucho, de repente tienes que estar bien alerta porque te cambia la, la jugada, ¿no? Entonces tú estás, a ver, espérame, espérame, y otra vez ya te, te acomodas. Es como, nunca, nunca se tocan igual. Y yo, yo lo veo mucha similitud con el blues, con el delta, sobre todo, ¿verdad? Cuando los guitarristas tocan las progresiones, pero, oye, pues era feeling, ¿no? De repente entrabas, cuando tú querías, en, en, en el otro cambio, ¿no? O sea, no era así de que, es como ahorita, que ahorita ya la progresión tiene ya un, una forma determinada y así la tocas, y ya. Y en aquellos años no es así, entonces Celso tiene mucho de eso. Entonces yo lo, para mí no, no hay mucha diferencia. Muy bien. A lo mejor el ritmo, ¿verdad? El ritmo ya, el feeling ya cambia un poco, pero digo, en eso tienen algo en común. Vas a Europa y tienes tu base, como lo mencionaste, en, en Francia. París, fuimos a París, estuvimos en París, y los que nos contrataron, los managers de allá de Europa son, son franceses. Entonces de ahí, de, de, de Francia salimos. Estuvimos en diez, en diez países distintos. ¿Habías estado en Europa anteriormente? No. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? No, excelente, excelente. Es un lugar, hay mucha gente muy, como te platicaba ahorita hace un ratito, que era, están muy curiosos. Ellos están muy, muy curiosos por todo, todo lo, un sonido que sea distinto a lo que ellos, este, tienen a la mano, ¿verdad? O sea, Diego, de repente, yo creo, lo que ha sido famoso allá es la salsa, ¿no? En los ochentos, noventas. Entonces ahorita ya la salsa como que ya, bueno, está bien, ya, ya conocemos la salsa, ahora la cumbia, a ver, ¿qué hay, no? Y estaba agarrando auge. Sí. Fue exitosa. Totalmente, totalmente, o sea, la gente bailando, la gente contenta, hasta se subieron al escenario varias veces, en varias veces que tocamos se subieron al escenario a bailar con nosotros. O sea, era una fiesta total. Posteaste fotos, recuerdo de, de ese momento que estabas viviendo, y pues se veía todo lo que estás mencionando. Sí, sí, bueno, algunas cosas, digo, ya cuando estaba tocando, yo les, a veces les pedía a gente de allegados ahí en el momento, digo, pues tomo unas fotos o algo, pero no siempre pude tomar fotos de, de todas las tocadas cuando estábamos tocando. Tomé fotos de los lugares, ¿verdad? De los que visitamos. Sí, te diste buen gusto de, de ir a los diferentes lugares. Sí, 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 definitivamente una experiencia muy, muy chida, muy chingona, o sea, no, 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 este, no la cambio por nada, o sea, muy, muy padre, y todo, digo, la gente, la mayor parte de los lugares que tocamos eran festivales, entonces tú hallabas, este, de todo tipo de música. No, no, no era, solamente, nos tocó un festival donde, en Bélgica, que era así puro latín, puro latín, huisin y llandel, era, había de todo, de todo, pero era puro, puro música latina. Todos los demás lugares era una combinación, creo que hasta death metal había, había de todo, imagínate en un escenario al lado tienes un grupo de death metal, entonces un grupo de rock y luego nosotros que tocábamos cumbia y así, una mezcla muy loca. Oye, ¿de pronto te hubiera gustado también llegar ahí y tocar rock? Sí, claro, claro, o sea, ya habrá oportunidades y si es que se da, muy bien, o sea, yo lo que quiero que eso pase aquí en México, o sea, que haya festivales donde, digo, más festivales, o sea, yo sé que hay, por ejemplo, un Vive Latino, que hace una mezcla ahí de, es rock, pero hay de todo tipo de rock, yo creo que haya más cosas así aquí, nada más, una apertura más de la gente, que haya una tocada, haya jazz, haya blues, haya cumbia, haya death metal, haya, y juntar a todo tipo de gente y que esa gente también esté expuesta a otras cosas que normalmente no escucha o no, o no las tiene en cuenta. Ah, te comentaba, nada más que no le pusieran festival de rock, o sea, porque engloban ahorita muchos estilos y le ponen festival de rock, y ahí no estoy de acuerdo, o es de rock o no es de rock, si no es nada más de puro rock que no le pongan rock, o sea, eso yo creo que ha ido confundiendo un poquito a... Bueno, entonces ponle el David Fest, donde quieras que va a haber de todo, ¿no? No, no, simplemente, que sea festival de música, como tú dijiste, Vive Latino, pues ya sabes que es una mezclanza de muchas cosas, pero entonces que no malutilicen el término de rock, básicamente, o sea, que no lo, no lo, vaya, lo utilicen adecuadamente, más que nada, ¿verdad? Porque al final de cuentas, bueno, la música es de todos, pero yo creo que hay conceptos que hay que preservar y conservar y respetar para que no se confunda todo esto. Pero no, ¿verdad? Imagínate. O el Iván, el Iván Fest, yo sí me diría lo que yo quisiera. Ok, bueno, pues perfecto, Kikla, con la cuestión de Celso Piña, ¿sigues todavía con él? Inclusive creo que mañana vas a tocar, ¿verdad? Sí, sí, en el escena. ¿En el escena? Ok, perfecto. Pues la mejor de las suertes. Gracias. Para la tocada de mañana, que seguro oye, Iván, va muy bien. Excelente, muy bien. Bueno, Iván, entonces saltamos al día de ayer, nos devolvemos. Ándale. Nos devolvemos un tanto a lo que pasó el día de ayer, Iván, en donde presentes precisamente donde decíamos en el San Juanito Blues Café. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste el día de ayer, Iván? Sí, muy bien. Aquí en esta onda yo estoy jugando ahí con ciertos artefactos. Entonces grabo, me grabo con un pedal, grabo loops, ciertas frases y encima empiezo a improvisar. Algunas cosas salen en vivo, o sea, salen en el momento. Otras cosas ya están un poco trabajadas, ya la progresión de acordes, las melodías ya están trabajadas. Incluso los ritmos que trae ahí en el pedal, pues los utilizo. O sea, es... Y básicamente lo que hago en mi casa, o sea, cuando me pongo ahí a sacar, a improvisar, a hacer cosas, lo quise mostrar, ¿verdad? O sea, digo, en realidad no tengo mucho tiempo haciéndolo, pero pues me lancé, ¿verdad? O sea, y ya de hecho les dije, si me equivoco, pues se los voy a volver a empezar, ¿verdad? O sea, ni modo, es como si estuviera en mi casa. La gente te recibió muy bien ayer, te apoyó bastante. Sí, sí. Y les agradezco, qué bueno que se dieron la vuelta y que están atentos a las diferentes... ¿Cómo poder decirlo? Yo lo veo, digo, me gusta el lugar para presentar ahí cosas, ¿no? El San Juanito, el lugar donde estaba, aparte estaba Lato. Sí. O sea, hay muy buen café orgánico, o sea, tú puedes irte una tarde ahí si quieres, vas y te echas ahí un internet, estás ahí viendo algo, te echas un cafecito, estás leyendo, haz lo que tú quieras. ¿Tienen su área para fumadores de tal forma que...? Pues sí, pues hay un patio ahí. Sí. Pero en general es un espacio cultural que está muy, muy, muy padre, ¿no? Entonces... ¿Es la primera vez que te presentas ahí? Sí, 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 sí. Y el día de ayer fue, como tú lo mencionas, muy íntimo, o sea, algo como... Se te vio, iba muy contento, muy a gusto, muy cobijado por la raza que admiramos tu música y creo que se hizo patente, ¿no? La forma que te comunicaste, como tú sabes, ¿no? Musicalmente. Creo que fue una noche redonda ayer, iba. Gracias. Yo, digo, tú sabes cómo somos los músicos. Digo, no quiero verlo negativamente, sino simplemente yo veo así como que esto puede ir evolucionando a algo mejor, o sea, puedo ir trabajando más mis ideas y más mis melodías y en este caso presentarlo, presentarlo de una mejor forma, pero por lo pronto, pues, fue lo que fue... Fue un inicio. Fue lo que fue. Sí. Fue un inicio definitivamente y ahí estuvo y pues nosotros lo disfrutamos. Yo le puse, oye, pues, por ponerle nombres, tú le pones este, que es progresivo, que es ambient, que es funk, que es blues. Este, pues, tiene un poquito de todo eso. Exacto. Es una mezcla. Y tú lo ibas describiendo el día de ayer, fue muy descriptivo la forma que lo estuviste haciendo. De momento voy a tocar con esta pieza que tiene estas influencias, que tiene este ritmo y lo cual te agradecemos, puesto que también a uno lo hace más ilustrativo todo este asunto. Esto fue el cartel que te hicieron para este tocar precisamente. ¿Qué son los responsables? ¿Podemos decir quién lo maneja este lugar? ¿No hay ningún problema? Sí, este, Joao Quiroz y Raquel, este, la Sirena Blues. Son del grupo Sirena Blues. Ah, Sirena Blues. Un grupo muy chido de blues, una onda así interrupestre de blues, bien padre. Ok. Este... Muy buenos africiones, ¿ya? Se portaron muy bien el día de ayer. Excelentes, excelentes, ¿no? Y ese, te digo, yo por eso me animé, ¿verdad? Yo traía la onda ahí. Aparte, este, bueno, eso es como eso, este, enfocado al blues, pues yo preparé algo más, más, este, tipo blues en mis frases, en mis cosas que estaba tocando. Este, e intenté trabajar un poco con eso y aparte, pues también ahí hacer una mezcla de cosas, experimentaciones ahí, unas improvisaciones. Yo les llevo improvisiones, ¿verdad? Ya no, yo, no veo como improvisación ni como improvisión, porque de repente te llega algo y pues tú lo haces, ¿verdad? Ok. Y ahí, uno mismo es el canal. No, yo no hago nada. Ajá, te dejas llevar. Yo, yo, yo me preparé tocando, a ver que lleguen las cosas y ahí yo me, me, yo soy un canal, pero no soy, yo no hago nada. Y eso es lo que quiero llegar, o sea, estar conectado, este, una mayor parte del tiempo musicalmente y quiero estar en ese, en ese estado. Perfecto, ¿no? Pues lo percibimos perfectamente bien el día de ayer, yo te, definitivo, fue una muestra más de, de tu talento y, bueno, Iván, si me permiten nada más también, ya es que luego, eh, estábamos hablando de lo propositivo y todo esto, pues yo los invito a ver Unirock, ¿verdad? Precisamente, bueno, perdón, no, a ver, a oír, por el 89, exactamente, a escuchar. Saludo. El 89.7, sí. Hablábamos de, de gente que está apoyando mucho este movimiento del rock and roll, que es, ah, dentro de las estaciones de radio, ah, eh, pues, muy, muy, muy poco, ¿verdad? Promovido el rock and roll. Eh, tenemos las estaciones que lucran, como yo les llamo, ¿verdad? Las comerciales que ya nos tienen hasta el copete de lo mismo y lo mismo. Y, sin embargo, gente como Unirock, que precisamente aquí tenemos al elenco de Unirock, pues está tratando de sacar todo esto adelante y quitarlo de esas, eh, de esas garras, ¿no? Y llevarlo hacia un lugar mejor. Uh-huh. Y tenemos, precisamente, les mando un gran saludo a la gente de, de Unirock, ¿verdad? Aquí tenemos, eh, donde ellos se están promoviendo a, a diferentes bandas. Aquí tenemos a Mutum, por ejemplo. Sí. Es una banda ya renovada, con varios elementos nuevos. Eh, bueno, tenemos también a, 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 ya, al maestro, Pedro Delfino, fíjate, que estuvo ahí de visita con ellos. Qué padre. Eh, estuvo también, bueno. Un saludo a Pedro. Ah, sí, fíjate, de pronto va y los apoya en los programas de, que tienen a bien hacer. Estuvo también un fan, Guillermo Caltó, eh, que vino desde McAllen, Texas, a, a convivir con la gente de, de Unirock. Entonces se fue a hablar que Unirock es un, es una, no solamente es un, es un, es un programa, sino que, es, es más que eso. Yo creo que, aparte de transmitir música, tratan de, 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 de hacer amigos. Y es muy, eh, eso, eh, incorpora a mucha gente a todo este movimiento, no, vía, no solamente música, sino también yendo más allá al aspecto de amistad. Y, pues, aquí está un ejemplo con esta persona que viene desde allá, eh, a visitarlos. Qué padre. Tenemos, ah, de derecha, a la parte de abajo, de derecha a izquierda, tenemos a, a Jorge Saldaña, el zurdo, que, ojalá. El zurdo. Próximamente, Iván, lo pueda tener también aquí, ah, en la entrevista, ojalá. Un saludo, mi compadre. Sí, fíjate. Qué chido. Así es, tenemos. Ahí, ah, un buen rato ahí. ¿El que no lo ves? Estamos ahí, sí, pues ahí estamos, este, a, para hacer ahí unas cosas ahí con Jibur. Ok, ah, sí, ok, bueno, pues estaría padre. Tenemos también al Choco, ¿verdad? Como le digo yo, el publi relacionista, ¿verdad? El Choco, eh, que está de blanco. Y luego tenemos a la guerrera de la cultura, que es Marielena, ¿verdad? Y finalmente tenemos al maestro Mendoza, siempre con sus comentarios, con mucha, eh, con mucha sustancia que hace. Y, bueno, pues esto es básicamente un saludo para todos ellos. Un saludo. ¿Verdad? Y les agradecemos todo lo que están haciendo y los eventos que están realizando, Iván, ahí en el aula magna. Todos los jueves, ¿verdad? A partir del día 14 empezaron esos eventos. Incluyó también el evento a homenaje a Lolo Cabañas. Y, pues, adelante. Para toda la gente de New Rock, un gran saludo, un gran abrazo para todos ellos. Bueno, Iván, pues, este, prácticamente ya casi al final de la entrevista, eh, tenemos que, Iván, a ver, siempre hablamos de música y todo, aunque tú me dijiste, pero vamos a hablar de música nada más. Yo te dije, bueno, sí. Sí, pero en realidad, Iván, bueno, pues, ya, ya, Iván, también es ya fuera de su ámbito musical. ¿Qué te gusta hacer, Iván? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta, aparte, jugar soccer, no sé, ir al cine o qué onda? ¿Tus hobbies, Iván? La gente que no te conoce. Me gusta estar con mi novia, me gusta estar, me gusta leer, y, pues, YouTube, la música, Facebook. ¿Te gusta estar en Internet, aparte? Me gusta, sí, y Facebook, pues, me gusta tocar, me gusta tocar, o sea, la mayor parte del tiempo hago eso. Sí. Voy a estar con mis amigos y tocar y estar con mi novia. Ah, eso es algo simple, sencillo, sano. Perfecto. ¿Y qué lees, Iván? ¿Qué te gusta leer? Pues, me gusta mucho las, las, este, ay, no sé cómo decirlo. Me gusta leer sobre física cuántica, me gusta leer sobre desarrollo personal, y mucho la filosofía de nuevos pensadores. No sé cómo lo quieras llamar, o sea, es, este, a veces a lo mejor va a decir, no sé si lees, este, lees, este, cosas que no son muy lógicas, ¿verdad? Eso es lo que me gusta leer, además. Ok, lo que salga de lo común, yo puedo decir. Sí, pues, uno mismo se da cuenta, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, en la música, pues, es algo muy abstracto, no sé, y no es lo único que es, está en ese campo, entonces, uno mismo se conecta con eso. No sé cómo explicarlo, pero, estoy, estoy buscando, estoy buscando cosas. Una exploración constante. Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta leer mucho, de todo, de todo. Iván, pues, creo que, pues, se ha tratado de retratar un poquito el momento, como te lo dije, Iván, tu momento, tu presente. Hablamos un tanto del pasado, hablamos un tanto del presente de Iván, y finalmente, Iván, ya para prácticamente cerrar esta entrevista, ¿qué viene para Iván? ¿Qué visualizas en el futuro cercano? ¿Una ambición que tengas, o ambiciones que tengas, planes que tengas, que te ilusionen, Iván? Pues, bueno, no sé, voy a continuar con Hewold, continuar con mi onda de, pues, este, seguir el trabajo de hacer su piña, y estar ahí, este, buscando nuevos sonidos, nuevas formas. Seguir en la música, por mucho tiempo. Seguir en la música, pues, sí, mientras el cuerpo aguante, Dios lo permita. Y seguir experimentando, como lo mencionas tú, con la música. Sí, sí, este, buscar, pues, yo sé, muchas cosas ya están, están hechas, ¿verdad? Ya no quiero decir que voy a hacer algo nuevo, no me atrevo a, a decirlo. Pero bueno, de perdido, ahí, si me llego a conectar ahí con algo, sacarlo, ¿verdad? Perfecto. Ahí, estar ahí, este, buscando, buscando. Tú sabes, cuando estás buscando algo, de repente, cuando menos te lo esperas, te llega algo, te llega la respuesta de algo. Entonces, tienes una pregunta, o tienes una duda de algo, o simplemente estás trabajando sobre algo. Y te llega, te llega la inspiración. Entonces, buscar eso. Buscar, buscar, estar, este, inspirado siempre. Escuchar música para inspirar. Buscar sonidos distintos. A veces ocurren cosas que no las puedo tocar, entonces tengo que trabajar con eso. Tengo que trabajar mucho con, volver a tomar clases con gente, digo, maestros, ya sea, no solamente de guitarra, de otra cosa, también, o sea, de otro instrumento. Un crecimiento, estás hablando de un crecimiento, Iván. Yo veo eso para el futuro, para el futuro. Para el futuro. Seguir estudiando la música, que es muy vasta, no la acabamos todos juntos. Entonces, pues, este, por ese lado pienso ir, ¿no? Yo creo que es, es mi, mi, mi tirada. Ok, Iván. No, pues, te deseamos siempre lo mejor, Iván. Muchas gracias, gracias por apoyar. Pues, es la admiración, Iván. Como te decía, uno que vive de su lado de fan de la música, uno no deja de admirar a la gente que, que vale la pena, ¿no? Que tiene tanto talento como en tu casa, como admiramos en su momento a tu papá, que en paz descanse. Y, pues, sigue la nueva generación contigo y seguramente en el futuro seguirá todavía la familia también en el panorama musical en Monterrey, en México, ¿no? Y en el mundo, ¿por qué no? Como ya lo has hecho en Europa. Y, pues, bueno, Iván, este, esto ha sido lo que hemos podido rescatar dentro de todo, de tantas vivencias que tienes y que nos podrías compartir mucho más. Pero, fíjate, Iván, te voy a salir con, con esto que también quiero presumir, amigos. A ver. Me regaló Iván también, ya como, eh, dos mil, ¿qué habrá salido esto? Dos mil cuatro, dos mil tres, que me lo regalaste, llegaste un día al mercado fundadores, donde estuve como seis, siete años. Y, pues, Iván muy amablemente me dijo, mira, David, lo que, lo que tengo, esto pertenece a Jigur. Sí, es una grabación que hicimos, son dos piezas. Pues, fue ahí, fíjate, ese día tocaban los, los cabezas de cera. Sí. A mis amigos de México. Exacto. Excelentes músicos y amigos y personas. Sí, muy buenos. Son, este, y ellos traían un disco a vender, su disco, su reciente producción, y yo, ahí los tengo todos. Sí. Y nosotros decidimos hacer para esa tocada de una grabación de dos piezas, o sea, son únicas, no, nunca las volvimos a, bueno, sí las volvíamos a tocar, pero no, o sea, no quedaron ya ni en el primer disco que sacamos, ni en el segundo. O sea, que les quiero también avisar, yo, ahí como anuncio, ahorita les digo la, la página de, para que se metan y descarguen mi disco, está gratis ahorita. Ok, perfecto. Este, entonces, te digo, en ese, en ese caso, pues, ese, fueron cien, cinco, pues, cien discos, nomás ahí los grabamos en la computadora, verdad, ni siquiera los maquinamos ni nada, o sea, fue, fue una, una onda así, este, express. Ok, express, excelente. Y estuvo, estuvo bien, o sea, nos salió bien, el mismo chavo que, que hizo el arte del primer disco de Hibur, Ricardo López, hizo, esa es la, la portada. Fíjate, Iván, te decía que, este, si este disco se presentó en Unirock, precisamente, yo les presumí que me lo habías dado, Iván, y me permitieron ahí, la gente de Unirock, presentarlo, y, y créelo, Iván, nos hablaron, hablaron a la cabina, dijeron, qué buen material le están poniendo. Ay, qué padre, qué bueno que les gustó, pues, ojalá y, este, que se enteren más, verdad, para que vayan a las tocadas. Sí, definitivo. Este, ahí anunciamos, este, ya sea por el Face, o por, por otros medios, ya que vayan, y, pues, también, que tú nos ayudes, y, que, bueno, que la gente ahí, que, para que vaya más gente. Sí, lo que sea, lo que sea posible. Conozcan ese material, es, digo, yo lo, lo digo, es más una cosa personal, o sea, uno, uno mismo lo, lo, lo admite, verdad, o sea, es, este, es como con la tocada de ayer, o sea, a ver, Tengo este material, a ver, a ver si les gusta, verdad, o sea, era como que un cáliz, ahí, a ver, rock progresivo, si le quieres poner una etiqueta, verdad, pero bueno, ahí trae otras cosillas, más ambiental, más, de repente es, 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 es pesado, de repente es bien dulce, Hay varias, varias formas, varios, este, carácter, varios tipos de carácter, eso, eso me gusta. Excelente, Iván, y no quisiera dejar de tocar el tema de tus clases, Iván, porque estás dando clases también, y la gente que se pueda sentir interesada, por supuesto, serán bastantes, ¿qué nos puede decir de tus clases? No, pues, bueno, que me contacten. ¿En dónde? ¿Se puede saber? Bueno, o sea, el mail. Ajá, ok. Tiempoembrión, arroba.jotmail.com Perfecto, ahí te pueden contactar la gente que quiera tomar clases. Tiempoembrión. Ajá. Todo seguido. Tiempoembrión. Arroba, arroba.jotmail.com Perfecto, ahí pueden contactar a Iván y puede venir a solicitar clases aquí, continuo, ¿verdad? Sí, 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 claro. Perfecto. Y si lo vieron aquí en Magia Eléctrica, precios, no sé si nada, te creas. No te creas. Una rebaja. Ok, pues, prácticamente, no sé si te quede algún comentario por ahí en el tintero, prácticamente el término de esta misión. Ah, lo que les iba así de... Ah, grande. No, pues, del disco de... Sí, sí. Entonces, métanse en www.ivantameshigur.bandcamp.com Excelente. Ahí está el segundo disco que grabamos, todavía no está físico, pero ahí lo pueden adquirir, o sea, lo descargas. Ok. Está gratis. Ahorita, por lo pronto, antes lo tenía que, oye, pues, paga siete dólares, y no, no, lo quitamos y ya dijimos, bueno, vamos a hacerlo, este, gratuito, que lo, que lo bajen, que lo tengan y que escuchen, antes de que salga físico, ¿no? O que sigan, que tengan ahí este, si lo quieren bajar, ahí está, o si lo quieres escuchar solamente, pues ahí también lo puedes escuchar completo. Excelente. Participar ahí con... Y quien quiera oír, está precisamente en YouTube, ahí está. Ahí, ahí, hay unas partes de un concierto que tuvimos en Los Ángeles. Hay una, hay un concierto, pero no sé exactamente con qué banda, sí, con Códice, igual, en la Ciudad de México, en un festival, Iván, pero ayer lo quise buscar en Los Ángeles. Bueno, lo busqué y no lo encontré, lo quise encontrar en Los Ángeles. Es con Códice. Con Códice. Sí, fue el Mex Pro en el 2000. Está excelente, tienen un track ahí que subieron, está impresionante. Mex Pro y luego después se fue el, este, Pro Fest en Los Ángeles. Y pues bueno, pues busquen la música de Iván también, seguramente se van a volver fans como, como un servidor, y como mucha tanta, otra gente, y ahí va. Sí, van a encontrar muchas cosas, afortunadamente ahorita la tecnología no lo permite, Iván, y ojalá ahí la gente se meta más. No, y qué bueno, a veces uno no piensa, oye, ay, ¿dónde tocaste esto y eso? Bueno, pues ahí más o menos, tú me vas dando ahí una pauta, ¿no? Para que yo me acuerde, ya ni siquiera estás pensando en eso, ¿verdad? Y dices, bueno, ya, pero ya es un buen tiempo ahí haciendo cosas. Ok, Iván, bueno, pues te agradezco muchísimo esta participación, esta entrevista, Iván. Bueno, espero que te haya sentido bueno. Igualmente, gracias, gracias por entrevistar. Es un placer, Iván, y te digo, siempre, para uno que está como fan, ¿verdad? Ahora tratando de comunicar algo, obviamente siempre teniéndolo a ustedes como, como lo que es lo más importante, ¿no? Que ustedes, sin ustedes no existirán la música simplemente. Y nosotros hacerle como... No, y sin ustedes no existimos nosotros también. Bueno, de... Y la gente, digo, pues finalmente, ¿para quién lo haces? Pues sí, es básicamente para la gente misma, el gusto, y claro, habrá gente que le guste nuestro trabajo, ¿verdad? Hay gente que no, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo hace uno con gusto, con cariño. Claro. Y ojalá así lo sienta la gente, y claro, como tú hablaste de mejorar, mejorar, y obviamente también aquí en Magia Eléctrica, que es básicamente tu servidor David Vásquez, pues espera el apoyo de toda la gente, y si hay críticas, que vengan, ¿verdad? No hay problema, y ya vendrá crecimiento también, Paulotino, por supuesto. Muchas gracias, Iván, y pues te agradezco de nueva cuenta este tiempo, y pues, muchas gracias, Iván. Terminamos. Gracias. Muy bien, gracias, Iván. Aquí ya nomás le hago finalizar. Gracias.